y son las 9 50 ya estamos en el evento no estoy lista porque dejamos a mi hermana en Disney y salimos temprano por eso pero en una hora empieza el evento ya hay cola y nos vamos a arreglar en el coche y nos bajamos estamos listas nos vamos a bajar ahorita al evento se llama SneakerCon estamos en Los Ángeles y es uno de los eventos más importantes de compraventa no es que el más importante del mundo de compraventa de sneakers y el día de hoy estaremos vendiendo, comprando y mostrándoles todo lo que sucede dentro de este evento vamos estamos en la fila para entrar por lo general son como una o dos horas para entrar y en la fila vendí un par un Dunk Valerian Blue y no sé qué esperar la verdad quiero comprar algo no sé qué es lo que pueda comprar pero ya veremos esto es lo que traemos hoy puesto un Shattered un Lobster y para vender traemos un Yeezy un Not For We Say usado un Jordan Low y un Michigan y otros que traemos aquí guardaditos y la caja desarmada y la caja desarmada para darle un주 y muy sí sí vom. ch ch Ya entramos al evento, esto es una locura, hay demasiadas cosas para comprar, demasiadas cosas que hacer, venden todo sobre tenis, hay muchas influencias de tenis. Hay demasiadas actividades aquí, ahorita estamos viendo que hay como unas ramitas de patineta, vean. Se atravesó este puesto de chamarras, están muy baratas la verdad, en México las había visto como en 3.000, 4.000 pesos y me acabo de comprar esta muy padre, es reversible, por atrás es negra y por dentro es amarilla, igual se puede usar así. La compré por $75 dólares, super buen estilo literal, de verdad está muy cool y muy cómoda. Vine buscando una chamarra porque no traje una y si está haciendo un poco de frío y con mi outfit de mañana combina perfecto. ứngbbios. Alright, 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 you ready? Alright, say start. Start. Miren. Miren, dame, dame. Miren, dame, 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 dame. Espérate, ¿quién es el siguiente? Estamos saliendo del evento, me compré igual esta t-shirt y estamos yendo a comer porque no hemos almorzado y va a ser nuestra comida y cena y de aquí nos vamos al béisbol Mañana sigo mostrando todo lo que hay en el evento y se finí Este es el día 2, estamos caminando en la avenida de Melrose, aquí están todas las tiendas de reventa, mi cráneo Y está muy cool, hay demasiadas cosas, puedes encontrar todos los tenis a todos los precios y wow, la verdad es que ya no he encontrado nada en mi talla accesible Esta me puse hoy la chamarra que me compré ayer, de verdad me encantó, ya verán mis fotos Y bueno, de aquí nos estamos yendo a otra calle donde están tiendas de retail tipo Supreme y así, a ver qué encontramos ¿Quieres una receta o una receta? No, ok, ok, gracias Este es el día 2 de Sneaker Gun, llegamos un poco tarde, pero gracias a Dios ya vendí el par que quería vender para poder comprarme uno Solamente me falta uno de los que traje, la neta no creo venderlo Ya lo vendí, entonces estoy buscando dos pares, estoy entre un Don Paul que ya vi uno en mi talla y estoy buscando el Bad Bunny azul, el nuevo que salió Ese no hay, pero estoy esperando a una persona para ver si me lo puede conseguir Y... ¿Cómo se dice? Y veremos qué No, no, no Comercial, un comercial a Procision Post para mi OOTD de hoy Agarra acá Ahí Y la chamarra puede ser... No, bueno Por lo general estos eventos son de dos días y necesito dejar de hacer así Y... Casi siempre el segundo día es el mejor, como que el que tiene más dinámicas, más cosas, más gente Ahí siempre son sábado y domingo Eh... Ahorita les voy a mostrar cómo se ve por dentro Vean, el lugar literal está enorme Digo, esto solo creo que un cuarto de lo que es Algo que me gusta de SneakerCon es que ponen siempre estos como globos enormes por todo el techo y se ve muy padre Y siempre igual hay un escenario Ahorita estoy lejos porque si no no me escucho Pero... En donde hacen dinámicas o subastas de pares y así Ahorita me acerco ahí y se los muestro Tienes que pagar para tener mesa Ahí están C marcas oficiales Y aparte dejan espacio para gente que trae pares para venderlos En México En México no te dejan meter más de dos pares Y aquí te dejan meter todos los pares que quieras si no tienes mesa Entonces los de Conchita los van siguiendo Y aquí está el escenario 6 7 4 8 2 7 del mundo y tiene una colección muy padre en Nueva York si Dios quiere este año voy a Nueva York entonces vamos a pedirle ver su colección ignoren que parezco un huevo ¿qué necesito para poder conocer tu sneaker room en Nueva York? un appointment una cita ok, noviembre ok el evento ya está a punto de terminar acabo de encontrar el par que quería en mi talla, uno de los dos que vine a buscar el Don Paul el Bad Bunny no encontré la persona que que lo tenía y literal el evento ya está terminando y dije no me puedo ir sin mi par y le bajé 50 dólares o sea aquí es mucho de negociar y así igual puedes hacer cambios de todo y y ya entonces todavía no me lo dan ahorita lo voy a pagar están buscando la cajita y ahorita les muestro 7 y media estaba bien 7 y a half ya estamos de regreso en México el evento me encantó sí cumplió mis expectativas espero ir al siguiente según dicen que el de Los Ángeles es el más grande sí he ido a otros en diciembre fui al de Ohio y sí estaba más chico pero en general casi siempre es lo mismo nada más que en diferentes dimensiones les voy a mostrar al final lo que me compré pues fue la chamarra que sabemos que me encantó también compré esta t-shirt que igual me encantó mi parecito favorito que lleva mucho tiempo buscando la verdad les voy a hacer en otro video un unboxing completo sobre este par y esta gorrita que está hermosa y pues bueno gracias si llegaron hasta aquí gracias por ver este video espero les haya gustado y cualquier cosa déjenme en los comentarios gracias